¿Está grabando? Sí, buenas tardes señores, esto es Zabalaldía.com Con el maestro Porcio Pagaloa Maestro, ¿cómo se siente Nueva York? Unos días por aquí de gira Muy exitoso, varios lugares, a casa llena Y hoy en el Aguilita, como siempre, en el lugar de los dominicanos Y sobre todo los arceros del Bronx ¿Cómo se siente maestro? Un saludo hermano, hasta que todo Y a toda la gente bonita dominicana Y bueno, aquí estamos gozando, disfrutando Entrando el verano, haciendo los bailes Que la gente disfruta, dándole entretenimiento Así como todas las agrupaciones nacionales, internacionales Que luchen por el entretenimiento de la gente Y haciendo canciones para que ustedes gocen Maestro, usted es una persona muy conocida Una orquesta reconocida mundialmente ¿Qué está pasando con la salsa en Venezuela? Bueno, este, chévere, lo que pasa es que Allí en Venezuela hay mucho género, ¿no? Ahorita quizá no es el mejor momento Pero no digo que esto es el momento Sino que es de quien tenga el palo Porque dicen, la salsa no está pegada Pero llega alguien, saca un palo Y el asunto comienza a sonar Entonces dice, ah, la salsa está pegada No es lo que está pegada Sino que alguien, bueno, Dios lo alumbró Y hizo una canción Hicieron unos buenos arreglos Un buen intérprete Una buena grabación Y el asunto pegó Pero la música se mantiene en Venezuela Sobre todo la salsa Sí, bueno, se mantiene la salsa Siempre se tira Porque la salsa tiene su lugar Desde los 60, quizá antes ¿Es la música número uno en Venezuela? Bueno, hay mucho género, ¿no? Pero la salsa se mantiene en primer lugar Bueno, sí, suena, suena Lo que pasa es que allá dividieron las categorías Está ahí el pop, el merengue de bambol El merengue jam, el merengue electrónico Está la salsa Pero todos son los géneros Pero la salsa está ahí también chévere Maestro, sabemos que ya Es una trayectoria incuestionable Y sabemos que tiene una sorpresa Su último disco ¿Qué es lo que tiene Paul Fibalova ahora? Con su último disco Bueno, gozando, por lo menos allá en Venezuela Esta producción, punto y seguimos Se ha agotado tres veces Sonográfica, que es la disquera Que distribuye los discos allá Tres veces se han agotado los discos Tres canciones han llegado a los primeros lugares Pero el disco está nuevecito Los temas son trágicos Estuvo cinco semanas en primer lugar Después vino No, cero no será También estuvo en primer lugar Y ahora Deseo está subiendo Y ahorita en estos momentos Está un tema que hice un feed Con el Potro Álvarez Un tema que se llama Clásico de la Galera Que ese no está en la producción Pero está ahorita en primer lugar Porque el Potro Álvarez también Es muy querido por mucha gente ya Mi hermano también, mi amigo Y estamos trabajando en eso La producción, bueno, va poco a poco Allá lanzamos los temas Quizás tres meses, cuatro meses Le toca a este Después le toca al otro Aquí no, aquí explotan los temas Solo Lo que es Santo Domingo Santo Domingo aquí Pero a veces La mayoría de las veces Suena Santo Domingo Y dispara para acá Para Nueva York Para todos los latinos de Nueva York Pero no queremos Pecar de humilde Maestro Porfi Valoa Usted es el número uno en Venezuela Ya Con el respeto De los demás salseros No, maestro No me digas eso Que me sonroja No, hay mucho Hay mucho talento Pero en Venezuela Además tiene El papá de los salseros Que es Don Oscar El papá de todos Que es un ícono Y ustedes los adolescentes Bueno, yo un discípulo Es un grande maestro de la salsa Que arrancó Oscar de León En los años 70 Con la dimensión latina César Monge Eso fue gran influencia para mí Y tanto fue el amor La fiebre La pasión Que yo tuve con ese grupo Que bueno, mira ahora donde estoy Pues me dediqué a la música Gracias a ser fan O melómano De esa agrupación Que marcó mucho La dimensión latina De los años 70 Ok, maestro La salsa dominicana Dice que está corriendo ¿Cómo usted ve la salsa dominicana? Bueno, mira Yo me quedé sorprendido Porque fuimos a tocar allá Hicimos varios programas Hicimos varios bailes La gente sabrosa Como siempre Todos mis amigos Los Rosarios Sergio Vargas Todos mis panas Que yo tengo allá Ellos saben quiénes son Bueno, este Me quedé sorprendido Porque apenas aterrizó el avión Yo voy al carro Y estaba la salsa Pero salsa dominicana No, mucha agrupación dominicana Yo digo Güey, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es esto? No, está pegada la salsa De verdad Y me dio mucho, mucho orgullo Este Me honró mucho Ver este Que está pegado Por lo menos El dinero que nosotros hacemos Y oye Bueno Por todos esos talentos Que están naciendo Que están pegados Y ya Los que ya están Solando por ahí Che Zapin Tiene el otro Que está pegado ahora mismo Bueno, son muchos Alex Mato Alex Mato Imagínate David Kada Y lo que están DJ Sarante Y lo que están De la mano de Víctor Víctor White Mi pana Y bueno Me siento muy honrado Inclusive yo hice Una Este Una unión Ahora Que en el sello mío Por Film Music Con el Montuno Es el primer artista internacional Que yo agarro Pero es que ella Mi pana Hace tiempo Y coincidimos mucho Con el género Del tipo de salsa Que nosotros nos gusta Porque la salsa Tiene muchas vertientes Y el tema Está sonando por ahí El Montuno Que está también naciendo por ahí Que viene con un tema Que se llama No eres tú Y vienen muchas canciones Por ahí Ya la producción Está lista Pero ya está sonando Por la discoteca Yo me siento honrado Por ese pano Porque tiene mucha melaza Mucho sabor Viejaguardia La salsa que me gusta a mí Pero es de la Viejaguardia Y bueno Y es la unión de Santo Domingo Y Venezuela Una combinación interesante Pero ante todo También quiero darle Mis felicitaciones A todos esos talentos dominicanos Que están Que están brigando Con la salsa Y que bueno Mira todo lo que está pasando Está sonando todo por ahí Y bueno Muchas bendiciones para todos Maestro ¿A qué se debe el carisma Que usted tiene En República Dominicana? Ay maestro Usted Digo la verdad Yo creo que es el amor Que yo siento por Santo Domingo Siempre le digo Porque a veces hablo Y dice Tú puedes ser dominicano Que yo me siento dominicano A lo mejor yo Yo en otra vida fui dominicano Porque déjame decirte Sinceramente Yo amo tu país Y si yo Yo cuando salgo A veces a hacer baile De México De todos lados Yo quiero mucho Todos los países Pero cuando Yo no sé qué pasa Cuando a mí me dicen Que ahí baile pasa Santo Domingo Que yo me emociono Disfruto Eso es Llegando al aeropuerto Y riendo Con su acento Sus ocosidades Que uno goza mucho allá Imagínate Uno se siente como Como pe en el agua Maestro Aparte del montuno ¿Cuál es el nombre del montuno? José Luis Chama José Luis Chama Sí Pero nadie lo va a conocer así Todo el mundo le va a decir el montuno El montuno Aparte del montuno Se viene fuerte El montuno viene fuerte De sus salseros De República Dominicana Maestro ¿A quién usted ha escuchado? Bueno imagínate José Alberto Canario Empezó dando Siempre firme ¿No? Este hablando De los salseros Una cosa es Cantar salsa Cantar bonito Pitar Cantar alto Y otra cosa es ¿Usted considera que José Alberto Canario El mejor salsero dominicano? Sí Está Raulín Rosendo también Esos son gente que no juega O sea que cuando Tú sabes que tú te vas a dar la letra De la salsa Y arranca el chucupaca Y arranca el chucupaca Pero usted considera que Alberto Canario es el mejor salsero dominicano Claro porque tú sabes Salsero No estoy hablando de cantante de salsa Estoy hablando de salsero ¿Por qué? Porque tú cantas la pieza Terminas la pieza Y después viene una campana ¿No? Lililo Lililo Para usted José Alberto Canario es el mejor Y viene un coro Entonces en el coro Hay que fajarse Entonces quien se faja ahí Son los salseros José Alberto Canario es uno Que no se le acaban las balas Porque a veces yo te lo digo yo Yo estoy tocando Entonces de repente Pues está el coro Para allá Y el tipo Porque tú sabes Que tal Y está ahí Improvisa Pero tiene tres pregonas Y después se le acaba la bala ¿Tú me entiendes? Para José Alberto Canario no Y uno tiene que marcar Mambo Mambo Coda Y de estas No José Alberto no Esto está fuera de serie Y Raulín también Y Raulín Y de esta juventud Que está saliendo ahora ¿Quién es más? Bueno no Hay mucho Lo que pasa es que no me había tenido tiempo Porque estaba encerrado en un estudio Escuchando Pero no sé Yo sí sé que escuché algunas cosas Pero no muy detalladamente Pero no Todos son muy buenos Todos los salseros Que están saliendo ahora Simplemente por el hecho Pero usted reconoce La salsa dominicana Que está en camino Bueno está pegado Llega ese domingo Claro Yo le decía El empresario Pero ¿Cómo es esto? Y pero yo vine hace dos meses atrás Estaba pegando el mambo Estaba pegado Omega Tal Y de todos los Y de repente ahora La salsa ¿Cómo es esto? Yo le tengo miedo a ustedes Porque voy a venir la otra semana Y va a estar pegado el tango O algo así ¿Cómo es? Bueno señores Este es nuestro hermano y amigo Por su aloja Una trayectoria De más de 25 años En la música Señores Un salsero De la vieja guardia Un salsero Que sabe Que es un maestro De la música Más etropeado No me diga así Que me sonroja No maestro Porque sus méritos Son suyos Eso no lo va a quitar nadie Eso se lo ganó usted A través de esa historia Eso es usted la historia Señor esto es A balaldia.com Y nos veremos esta noche Aquí en el Aguilita Casa llena Con el maestro Porfi Para gozar y bailar